Música Hola amigos y amigas Bienvenidos un día más a canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Eurotrack Simulator 2 Como veis ha vuelto a entrar otra actualización del juego Una nueva actualización Y evidentemente al no tener ningún garaje comprado en el extranjero Ya no en el extranjero sino en ninguna otra localidad más que la que tenemos de origen Pues obviamente el juego lo que ha hecho ha sido enviarnos de vuelta a Vigo De retorno a Vigo Así que vamos a tener que empezar desde aquí nuevamente Desde nuestra base en las afueras de Vigo Y para ello pues como siempre vamos al mercado de transportes Vamos a ver que trabajos hay disponibles Intentando realizar trabajos que no Que no nos lleven a localidades A ciudades que ya hayamos visitado Así que partiendo de Vigo Pues tenemos Ébora Que sí que la hemos visitado Gijón Que no la hemos visitado Y que podría estar muy bien Coruña Ya lo hemos visitado Vamos a seleccionar La de Gijón Así que venga Vamos A fijar como destino Ébora 62 kilómetros Por lo tanto entiendo que tenemos que desplazarnos Hasta Vigo Ciudad Ébora Vamos a engranar Marcha atrás La reversa Ahí está Vale Engranamos reversa nuevamente Para hacer la maniobra completa Y salir de las instalaciones De nuestra De nuestra nave Encendemos luces Ponemos la cámara interior Ey Primera Ahí está Primera con luces No sabía si tenía las luces de posición No tenía muy claro Si tenía las luces de posición O las largas Digo las cortas Y quería llevar las cortas Vamos a esperar a que se pase este coche Ahí está Salimos Y nos vamos En dirección Supongo que a Vigo Por la distancia Creo que vamos a A Vigo Ciudad En busca De ese porte Un vehículo Un remolque Cargado de De coches Dejadme que pruebe Ahí Ponga la cámara exterior Para no tener problemas Ahí está Venga Volvemos a la cámara interior Que es la que a mí Preferiblemente más me gusta Y ya digo Y ya digo Vamos Vamos hacia Hacia Vigo A por ese remolque En el cual Pues vamos a transportar vehículos Hasta Gijón El... Tenemos pendiente El realizar el descanso Pero Lo vamos a tener que realizar En cuestión de Tres horas Por lo tanto Calculo que nos dará Tiempo de sobra A... A llegar a Vigo Recoger ese remolque Y emprender marcha Hacia Gijón Desde Vigo Supongo que nos mandará Hacia Gijón Por... Por la A9 En dirección Compostela Así que ahí no vamos a tener Problema para O no deberíamos al menos Tener problema Para realizar el descanso Obligatorio Dentro del... Del tiempo Establecido Y lo que sí que no me he fijado Es si tenemos Bastante margen de entrega De la mercancía A la hora de llegar a Gijón Eso sí que no... No me he parado a ver Vale Ajustamos la visión del GPS Vamos a irnos al carril izquierdo En previsión de lo que nos vamos a encontrar Un poquito más adelante Venga Dirección Vigo a Coruña Ese es el sentido de marcha Que vamos a tener que coger después O que utilizar después Una vez recojamos nuestra mercancía Seguramente sea Esa la ruta Por la que nos envíen Hacia Gijón Ruta Compostela-Coruña Y luego por la autovía La autovía del noroeste La autovía que va Desde... Desde Coruña En dirección Santander Estoy viendo que está atardeciendo Y hay unos colores Sobre la ría de Vigo Impresionantes Lo cual es habitual Este tipo de colores Así tan espectaculares Esos tonos Incluso más rojizos De los que se ve ahí Es muy habitual Y bueno Espero que Después de estas Últimas actualizaciones Del juego Que han entrado Tan de seguido Pues Como digo Espero que Paren ya un poquito En instalar nuevas En traernos Nuevas actualizaciones Porque evidentemente Cada vez que Que nos traen Una actualización Nos obligan Nos obligan A volver De regreso A nuestra ubicación De origen Que es Vigo Y eso Pues En cierto modo Pues nos dificulta Un poquito El hecho De recorrer El mapa De Europa Ya que Nos trae Continuamente De regreso Aquí A mi ciudad Que no me cansaré De circular Por ella Pero Y me encanta Es mi ciudad Al fin y al cabo Pero entiendo Que vosotros Muchos de vosotros Queréis ver Otras ubicaciones Que no sean Única y exclusivamente Las de Las de Vigo Y Y alrededores De momento Hemos tocado Portugal Hemos tocado España Hemos tocado Ligeramente Francia Suiza E Italia Y Y nada más La verdad Y Y yo personalmente Ya tengo ganas De De circular Por Por otros países Que no sean Esos Única y exclusivamente Vale Nos vamos En dirección Bousas Nos acaban De descontar 380 Euros Por un Problema Con una colisión Que hemos tenido Ahí Con un vehículo Que Bueno Si es cierto Hemos invadido Un poquito El carril Izquierdo Y por eso Hemos Hemos tenido Ese percance Pero bueno Tampoco ha sido Para tanto Como para que nos Multasen Con 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 esos 380 Euros Y en esta ocasión Pues en vez Nos a la terminal De De Contenedores Que como ya dije En su momento Hace unos cuantos vídeos Está ubicada En el En lo que viene a ser El barrio De Viguez De Teis Nos vamos A otro barrio De Vigo El barrio De Boutas En el que está Ubicada La terminal De vehículos Aquí hay una rotonda Quiero adelantarle Ahí está Ahí está la rotonda Quiero adelantarle Para Para pasar Por delante De él Y ganar Unos metros Ahí estamos Ahí estamos Más que nada Por el hecho De que ya sabéis Que tenemos que realizar El descanso obligatorio Y cuanto antes Lleguemos a A recoger Nuestra mercancía Mejor Mejor será Para nosotros Y para la continuidad Del vídeo Vale Entramos En la terminal De vehículos Ahí veis Que hay un depósito De vehículos Enorme La realidad Es que es Enorme De hecho En las inmediaciones De donde tenemos En la realidad Estoy hablando De la realidad En las inmediaciones De donde tenemos Nuestra Nuestra base Nuestra nave base Hay otro depósito De vehículos Porque Habitualmente No todos los vehículos Que llegan Al puerto de Vigo Se quedan Se quedan aquí En la zona portugaria Sino Tenemos hasta 3 Hasta 3 Ubicaciones Con puertos Digamos que son Puertos francos O dependientes De lo que viene a ser Zona franca Para el almacenaje De todos los vehículos Que entran Por nuestro puerto Una de esas De esas ubicaciones Está aquí En el barrio De Boutas Otra Está En En la zona De Porriño Que es donde Tenemos nosotros Nuestra Nuestra base Y la tercera ubicación Está en una zona Que Dentro de De lo que viene a ser El ayuntamiento De Aquello Creo que Pertenece A Asneves Aunque No estoy seguro Si pertenece A Asneves O al Concello De Salvaterra Y que Se le conoce Comúnmente Como Como Puerto seco Pero si Si que hay Hasta tres zonas Diferentes En donde Se almacenan Todos los vehículos Que llegan Al puerto de Vigo Vale Ya tenemos Esto Perfectamente Anclado Conectado Vamos al mapa Un momentito A ver por donde Nos envía Y efectivamente Nos envía Por Por la carretera Por la autopista A9 En dirección Coruña Y bueno Tendremos que desviarnos Luego Hacia la A8 Tal y como Yo os decía Vale Venga Partimos de aquí Engranamos Primera Vamos a ver Cuanto tiempo Nos queda Para realizar El descanso Como cosa De dos horas Así que Antes de llegar A la zona De Compostela Tendremos que realizar El descanso Obligatorio Vamos a verlo Ya sobre el mapa Si os parece Y tenemos Tenemos dos Bueno La zona Del peaje No Pero yo creo Que Aquí En esta zona Si que vamos A poder realizar El descanso Venga Ya tenemos Marcada La zona En la que Vamos a realizar El descanso Y emprendemos La marcha En dirección A Gijón Esperamos un poquito Que nos abran Que nos abran Perfectamente La verja Y salimos Salimos De esta zona Portuaria Vamos a cruzar Vamos a cruzar Parte de la ciudad No toda Evidentemente Pero si La parte Que comprende Lo que es El litoral Parte del litoral Porque evidentemente Por esa carretera Que veíamos Ahí a la derecha Continuaría La ciudad Hacia la zona De playas Nosotros vamos A irnos Hacia la zona Centro de la ciudad Que es donde Está la entrada De la autopista Que nos va A conducir Hacia Compostela Y posteriormente Hacia la zona De De Vurela Y Y bueno El enlace Con la A8 El enlace Con la A8 Que está En Las inmediaciones De La localidad Lucense De Vilalba Vale Cruzamos Todo lo que viene A ser La avenida Beiramar Que se Denomina Esta Esta calle Por la que estamos Circulando Ahora mismo Me voy a Colocar A la Derecha Porque vamos A tener Que girar En muy breve Espacio de tiempo De hecho Ya lo podéis Ver en el GPS En el mapa De GPS Que tenemos Que hacer un giro A derechas En este caso Dirección Aurense Pero Enseguida Vamos a Enlazar Con la autopista Que nos lleva En dirección A Coruña Por cierto No me he fijado Cuanto nos pagan Por este porte Ahora En cuanto salgamos Del túnel Echaré Un vistazo Voy a encender Ya las luces De largo alcance Ahí Las largas Para que se vea Mejor Ya nos está Indicando Que nuestro Condutor Tiene sueño Vale Nos colocamos A la izquierda Porque por la derecha Iríamos en dirección Portugal Ourense Nosotros Vamos en dirección Coruña Vamos en dirección Al puente de Rande Una vez que crucemos El puente de Rande Ya enfilamos Todo lo que viene A ser la autopista En dirección Compostela Tiempo de descanso Una hora y 25 Ya veis que he redondeado Marcaba ahora 24 Pero he redondeado Ahora 25 Vale Estamos ya en la autopista Y Cuanto dinero Nos van a pagar 14.500 euros No está nada mal No está nada Nada mal El importe Por este porte Hasta Hasta Gijón Estamos ya en el puente de Rande Cruzando la ría de Vigo Como tenemos que hacer La parada obligatoria Y el punto de parada obligatoria Lo he marcado Algo lejos Creo que en las inmediaciones De Compostela Por eso estoy intentando Irme siempre Por el carril izquierdo Y buscar El perder El menor tiempo posible Por aquí El perder El menor tiempo posible Ahí está Para llegar Lo más rápido Que se pueda Al área de descanso En la que tenemos que realizar El descanso obligatorio Hemos pasado La zona del peaje Y en breve Dejadme que lo vea Que lo compruebe Sí, sí En breve Tenemos la zona Donde vamos a realizar Ese descanso obligatorio Que si no me equivoco Lo voy a realizar En la zona De Compostela No me he fijado Cuantas horas tengo Para entregar El porte 19 Prácticamente 20 horas No creo Que no vamos A obtener problemas Con 20 horas De margen Ahora mismo Por mucho Que realicemos El descanso obligatorio No deberíamos Tener problemas Para llegar A tiempo Con nuestra mercancía A la entrega De Gijón Voy a ampliar Un poquito Ahí está El mapa Del GPS Vale Circulamos Por la P9 Dirección Compostela Los que sois De aquí De las inmediaciones Los que sois De Galicia Ya sabéis Cómo va esto De la P9 Que une Vigo Con Coruña Y para los que no sois De aquí Y no conocéis La P9 Pues ya os digo Que es una de las autopistas Más caras Que hay En todo El territorio Del Estado Español Dejadme que Hacer que Vale, vale Por ahí No podemos Esa sería La salida De Santiago Si no me equivoco A Meixeira Vale Aquí a la derecha Y nos vamos Hacia Hacia el área De descanso De Meixeira Que está Un poquito Más adelante Una vez que pasamos Una vez que pasamos Compostela Voy a cambiar La cámara Para la cámara Dos Ahí está Y me voy a situar Aquí Para realizar El descanso Cámara tres Mejor Cámara tres Para colocarnos Bien Bien derechos Y que no nos De Error Ahí está Vale Un poquito Más atrás Tengo que ir Ahí Ahí Apagamos Y enter Para descansar Vale Pues realizamos El descanso Son las ocho De la mañana Arrancamos Motor Intermitente Engranamos Primera Voy a apagar Las luces Cortas Las largas Me las voy a dejar Al remés He apagado He apagado Las largas Las cortas Las voy a dejar Al menos Un ratito más Vamos a ver Cuanto tiempo Nos falta Prácticamente Diez horas Para la Para la entrega Yo creo que es Tiempo Más que Más que De sobra Sobre todo Teniendo en cuenta Que nos Quedan 320 kilómetros Eso lo vamos a A realizar Muy muy rápido O deberíamos Al menos Si no tenemos Si no nos encontramos Con ninguna incidencia En la carretera Deberíamos realizar Esos 320 kilómetros En muy poquito Espacio de tiempo Vamos a colocarnos Bien Vamos a colocarnos En nuestro carril Para no tener Problemas Como tuvimos A la entrada A la entrada O a la salida De Vigo A la salida Fue a la salida De Vigo Cuando nos Nos multaron Cuando salíamos De la zona portuaria Si no me equivoco Y venga Vamos Hacia La A8 Vamos hacia La A8 Para coger La autovía Del noroeste E irnos Ya directos Hacia Hacia Gijón Ampliamos Un poquito La vista Tenemos que salir Voy Voy a volver A acercarla Porque tenemos Dentro de muy poquito Tiempo Tenemos que Realizar el cambio De vía Así que No nos interesa Demasiado Vale Aquí hay un Un accidente Ya empezamos Ya empezamos Con los contratiempos Ya empezamos Con los contratiempos Carretera cortada Por ahí Que es por donde Teníamos que irnos Así que Vamos Vamos a buscar Una vía alternativa Vamos a buscarnos Una vía alternativa Y estoy viendo Que nos Nos manda En dirección Coruña Si No tenemos Otra opción En dirección Coruña Y por ahí Pues nada Tenemos que ir Hasta Coruña Y venir de vuelta Pues nada Es lo que nos queda Dirección Coruña Y venirnos de vuelta Aunque estoy viendo Que en sentido contrario También hay un accidente Por lo menos Ahora mismo No sé si os fijasteis Pero Pero nos marcaba Un accidente O se podía ver Que había un accidente En el En el En el carril De vuelta Vamos a irnos Por aquí Por este carril Peaje De dos euros Dos euros Que poco realista De verdad Que si Os lo puedo asegurar El viaje Entre Vigo Y Pontevedra Cuesta cuatro euros Si Tres Tres euros y pico Prácticamente cuatro euros Cuatro euros y pico Cuesta El O fin Seis Seis euros Creo que Que ronda Lo que es El viaje Entre Vigo Y Compostela Y desde luego El de Compostela Coruña Creo que también Ronda sobre los cuatro euros Ya digo Esta autopista Es de las más caras De todo el estado español Y lo de Acabar de pagar Ahora mismo Dos euros Me suena A cachondeo Vamos Me suena A vacile Totalmente Vale Nos vamos a ir colocando Hacia la izquierda Si no me equivoco Estamos entrando ya En Si 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 Estamos entrando en Coruña Por la ronda de Uteiro Creo recordar que se llama así La ronda esta Ronda de Uteiro Venga Nos vamos de vuelta Hacia Compostela Hacemos un cambio de sentido Aquí Nos vamos de vuelta Hacia Compostela Y a ver si nos deja Si nos deja Volver Ir directos Hacia Hacia Gijón Si vamos de frente ¿Qué ocurriría? No Vale Ya sé Ya sé Si vamos de frente Vamos hacia Hacia la zona de No me acuerdo No me acuerdo ahora Cómo se llama Ya estuvimos en una ocasión Ahí en esa zona No es Coruña Pertenece ya A otro A otro ayuntamiento Pero no me acuerdo ahora Cómo Cómo se Se llama Ese ayuntamiento Ese consello Como les llamamos Aquí en gallego No es ayuntamiento No es ayuntamiento Son consellos Te acordaré En dirección Carvallo Hombre En dirección Carvallo Arteixo y Carvallo No me salían No me salían los nombres De los consellos Esos limítrofes Con Con Caruña Primero estaría Arteixo Y luego A continuación Un poquito más allá Estaría Carvallo Bueno pues venga Vamos a intentar Vamos a intentar Coger la autovía En dirección Gijón Si todavía sigue cortado Intentaremos colarnos De todas formas Y si es posible Que la ubicación De los coches Que están Obstaculizando el paso En dirección Gijón Nos lo permiten Intentaremos Coger la autovía Y colarnos Dirección Vigo León Vale Ahí hay problemas De tráfico Ahí está Cortado Nosotros tendríamos Que coger por aquí Vamos a ver Con la cámara 3 Si podemos colarnos Por aquí Por el lateral Si hemos podido A ver si no tenemos problemas De momento Hemos pasado Esa zona Que estaba cortada Porque ya me veía De vuelta En Vigo Y eso sí que no Es algo que no quería Tener que regresar A Vigo Y tomar El desvío En dirección Aurense Esto no lo hagáis Nunca En la realidad Si una carretera Está cortada Está cortada Esto es un juego No hay mayor problema Pero En la realidad Si una carretera Está cortada Respetad Por favor Las señales Que indican Que está cortada Venga Avanzamos De hecho Fijaos Ahí hay Ahí hay Unos camiones Unos vehículos parados A ver si somos capaces De De pasar Voy a poner La La cámara A ver Primero Con la 2 Con la cámara 2 Yo creo que sí Que podemos pasar Por el lateral derecho Por el arcén Con cuidado Eso sí Pero Fijaos Un remolque Que ha ardido Vale Ya lo tenemos pasado Hemos pasado Esta circunstancia Y Y bueno Dirección Madrid Ahora El caso es que Lo habíamos visto Cuando íbamos en dirección Coruña Cuando tuvimos que Que desviarnos La primera vez Según veníamos De Compostela De realizar el descanso Lo habíamos visto Que había un accidente Y Y al final Pues Fijaos Lo que son las cosas Que realmente Mientras fuimos a Coruña Y vinimos de vuelta No se solucionó El problema del accidente Y bueno Y bueno Lo hemos solventado Como hemos podido Y lo que sí estoy viendo Que por detrás nuestra Vienen más coches Es decir Ha habido Gente Ha habido coches Que la IAD del juego Al ver que yo pasaba Los ha enviado detrás mía Como si no hubiese ocurrido nada Los puedo ver por el retrovisor A mí no me dejaba pasar Sin embargo A los coches Que maneja La IA del juego Sí que los ha dejado pasar Vale Estamos en el río Mandeo Cruzando el río Mandeo Estamos ya Por lo tanto Y si no me equivoco En zona de la provincia de Lugo Estamos en la A6 Dirección Lugo Capital En breve Nos tendríamos que desviar Hacia la A8 Por aquí Por aquí Vamos a desviarnos Y vamos a coger La A8 En dirección Navia Gijón Bueno pues al final Entre unas cosas Y las otras Pues Llevamos unos cuantos vídeos Con Con ciertas incidencias Cuando no es Una actualización Que nos reubica en Vigo Como ha sido el caso de hoy Y como ha sido El caso de hace Ya unos cuantos vídeos Cuatro o cinco vídeos Creo recordar Pues Tenemos problemas Con accidentes Que nos hacen dar Mil y una vueltas Y que al final Pues nos obligan A hacer más Kilometraje Del esperado Y nos complican Unos portes Que teóricamente Son bastante sencillos De llevar a cabo De realizar Pues nos los complican Porque tenemos que tomar Desvíos alternativos Que bueno Pues lo dicho Nos complican La circulación Nos obligan A hacer Muchísimos más kilómetros Y a la postre A ir Más justitos De tiempo De cara Al Al hecho de llegar A destino A tiempo De hecho Ahora mismo Pues nos quedan Tres horas de viaje Prácticamente Para llegar a Gijón Y no sé Cómo andaremos De tiempo Para realizar el descanso Pero Para la entrega Pero sí Sí Vamos Vamos bien Vamos sobrados Por cierto Una cosa Que os quería decir Y que Bueno Con el tema Este de la Nueva actualización Que nos reubicó En ¿Cómo se dice? En Vigo No os lo pude Mostrar Tampoco lo grabé Lo estuve haciendo Probando fuera de cámara Y Me despiste De grabarlo En su momento Recordaré Que cuando llegamos A Clermont Ferrand Tuvimos que darle A Realizar la entrega Sin Realizar el aparcamiento Porque Bueno Nos pusimos nerviosos Íbamos Justísimos De tiempo Para realizar La La entrega Y por miedo A que no nos la validaran Como excelente Pues Realizamos la entrega De forma automática Sin realizar El El aparcamiento Bueno Pues tengo que deciros Que Una vez Que Guardamos la partida Intenté realizar El aparcamiento Retomé La grabación La grabación No Retomé La partida Desde Aproximadamente Unos Unos 50 kilómetros Antes de llegar A destino Más o menos Llegué A destino Con el mismo tiempo Y lo que son El hecho Fijaos lo que es El hecho De tomar Las maniobras De intentar realizar Las maniobras Sin esa presión Añadida Que nos Supone El ir Justos de tiempo Y querer Y querer realizar El aparcamiento Dentro del margen De tiempo Que tenemos Estipulado Más o menos Para el Tanto para el vídeo Como para la entrega En sí Que A la segunda maniobra Al segundo intento De maniobra Has pagado Las cuotas Vale Lo que os estaba diciendo Al segundo intento De maniobra Fuimos capaces De De Realizar El aparcamiento En En la zona Que teníamos Que realizarla Sin ningún problema Nos salió Una maniobra Perfecto Fue una pena Fue una pena No haberlo No haberlo Grabado Y poderoslo mostrar O bien en el Día de hoy En el vídeo de hoy O incluso Como un añadido Al vídeo Al vídeo anterior Pero Me despisté Y no lo No lo pude grabar Y ahora mismo Pues como Debido al hecho De que De la De la actualización Esa que Que nos entró Pues La verdad es que Me es del todo Punto imposible Volver a A hacerlo Pero Quería Quería dejar Constancia de ello Que el hecho De esa presión Añadida Del tiempo Que tenemos Más o menos Estipulado Para llevar a cabo Los vídeos Que ya sabéis Que acostumbro A que sean Con una duración Entre 45 o 50 minutos Si alguno se va A los 55 No pasa nada Pero teníamos Esa presión añadida También Del tiempo Que nos faltaba Para realizar la entrega Y que nos la considerasen Como excelente Todo eso Provocó en mí Un estrés Un nerviosismo Que Cuyas consecuencias Fueron Que Que bueno Que no era capaz De maniobrar Y de Recolocar El camión En la posición Adecuada Para llevar a cabo La El aparcamiento De forma correcta Y ya digo Una vez que Lo dejé de lado Que guardé la partida Lo reintenté Y en dos maniobras Tenía el camión Perfectamente aparcado Para que veáis Lo que es La presión Aunque esto No deja de ser Un juego Para que veáis Lo que es La presión Que provoca en uno El hecho de querer Hacer las cosas En perfectas condiciones Bueno Y dicho esto Dicho esto Y aclarado Todo este tema Deciros que Estamos ya A 100 kilómetros De Gijón Por lo tanto Estamos ya En tierras de Asturias Nos queda Muy poquito Para llegar A A Gijón De hecho Ese puente Que pasamos Hace ya unos segundos Si no me equivoco Era Era Por Por la zona De Navia O de Tapia de Casariego Creo que se llama La localidad Por esta zona Túnel de Somao El río Nalón Vale Pues ahí tenemos A la derecha El río Nalón Estamos por lo tanto En la zona De la De la Denominada Cuenca Minera Y nos vamos En dirección Gijón Gijón Santander La nave En la que tenemos Que entregar La mercancía Es La nave De Seur Vale Perfecto Engranamos La marcha Número 11 A ir un poquito Más ágiles Y con el motor Más Más suave También Por qué no decirlo No me importa Tanto El llevar Un ritmo alto Sino Llevar el motor Que vaya Que vaya suave Gijón Santander Por aquí Vamos bien Nos quedan Menos de 50 Kilómetros Así que voy a Acercar un poquito El mapa Del GPS Aunque creo Que ya lo tenía En la Sí, sí Ya lo tenía En la vista Que me interesaba A mí tenerlo Creía que no Y ya estamos Ya estamos Llegando A Gijón Deberíamos Estar ahora mismo Por la zona De Avilés Vaya Vaya Lagazo Me ha pegado El juego Sí Si no me equivoco Estamos Esto es la zona De Avilés Ya Vale A la derecha Para Gijón Nos desviamos Hacia Gijón Volvemos Volvemos a desviarnos Aquí Has descubierto Gijón Vale Por aquí Que nos vamos Siete kilómetros Nos faltan Tan solo Para llegar A destino O sea Prácticamente Estamos ya En En destino Vale Perfecto Todo muy bien A excepción De Del problema Ese Con las averías Y accidentes Que hemos encontrado En medio de la autopista Una vez que hemos cruzado Compostela El resto del trayecto La verdad es que Lo hemos realizado Sin problema alguno Una pena Una pena El tema De los accidentes Pero bueno Son imponderables Contra los que no podemos Hacer nada Bueno Sí Sí que podemos hacer Bajar la intensidad De los accidentes En carretera Y de las incidencias Pero bueno Tampoco me apetece Bajarlo demasiado Y que no nos vayamos A encontrar nada Esto El hecho El hecho De que nos Vayamos encontrando De vez en cuando Pues Un accidente O una incidencia De este tipo Le da un poquito De vidilla Al juego Creo yo Es como el hecho De las precipitaciones Lluviosas También le da Cierta vidilla Al juego El que de vez en cuando Nos encontremos Zonas en las que Tengamos que utilizar Los limpia parabrisas Venga Seguimos En el siguiente cruce A la derecha Podemos intermitente Ya Centro de transportes Y nada Ya estamos muy cerquita Ya estamos muy Muy cerquita Tres kilómetros Eso no es nada Ya Y ahora Lo que si tenemos Que ir fijándonos Es Donde está La nave De Seur Para realizar La entrega Nos dejamos ir Porque vamos Por encima De la velocidad Límite Aquí A la derecha Nos abrimos Un poco Aprovechando Que no viene Nadie Vale Ahora A la izquierda Giro a la izquierda No he visto Si venía Alguien de la izquierda Pero ya veo La nave de Seur Debe ser Esta que tenemos Aquí a la derecha Porque he visto Un remol Que con La rotulación De Seur Por lo tanto Intuyo Que es esa nave Tiempo Tiempo restante De entrega Cuatro horas Vamos sobrados Vamos sobradísimos Vale He visto He visto He visto Por aquí Dejadme Que cambie De cámara Ahí está El punto De El punto De recepción Vale Vale Pues ¿Dónde te lo dejo? Como siempre Confirmamos Y lo tenemos que dejar Ahí Vale Bajamos velocidades Vale Perfecto Engranamos Reversa Ahí Tal cual Vamos Tal cual Vamos Vamos Bastante Bastante Bien Para enfilar El remolque Hacia El destino No quiero chocar Con ninguna cosa Ahí Tenía miedo A chocar Con esas bicicletas Que están Aparcadas Ahí Pero bueno Yo creo que Ahora mismo Ya las hemos Librado Vamos a Enfilar Ya directamente Hacia Hacia La zona De aparcamiento Ahí Tal cual Tal cual Vamos Perfecto Vamos Vamos a Uy Un poquito Más Nos estamos saliendo Casi Casi A la primera Casi Nos sale A la primera Por un poquito Estábamos Desviándonos Un poquito Lo que viene a ser La parte trasera Del camión A ver Vamos a intentarlo Nuevamente Ahora Ahora sí Que ya Lo tenemos Ahora sí Que ya Lo tenemos No 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 Ahí está Perfecto Nos lo dan Por válido Ahí Vale Pues venga Desenganchamos Desacoplamos Hemos tenido Que hacer Una pequeñísima Maniobra Pero prácticamente A la primera Bien Continuar Y vamos a ver Si aquí En Gijón Hay algo Que sea De nuestro interés Que tengamos Que descubrir Si Prácticamente Al lado Tenemos Una zona Que sería De interés Para descubrir Así que Nos vamos a ir Nos vamos a ir Hacia allá A descubrir Esa zona Vamos a coger Ahí está La cámara Que yo llamo Principal La cámara Número 1 La interior 4 kilómetros Vale Es muy cerquita Así que Prácticamente No vamos a perder Tiempo En ir hasta Hasta ese punto De interés De hecho Podemos Cruzar Por aquí Porque La nave Esta Al no estar Vallada Nos permite Cierta comodidad A la hora De circular De hecho Estoy viendo Que por los retrovisores Tampoco veo Que venga Ningún vehículo Al que podamos Molestar Vale Giramos aquí A izquierdas Teníamos que haber Teníamos que haber parado Teníamos que haber parado Y echar un vistazo Por si venía alguien Pero bueno Nos ha ido de un pelo Bueno Bueno pues vamos a ver Que es lo que hay En Gijón Si es una agencia De contratación Si es un garaje Si es un Concesionario Lo que sea Es importante Ir descubriendo Todo lo que Podamos Sabéis que Cuando estuvimos En Clermont-Ferrand Como estábamos Muy muy a las afueras Dejamos sitios Sin descubrir Pero bueno Ya volveremos En su momento Cuando nos coincida Y ya intentaremos Descubrir Esos lugares Que hemos dejado Pendientes En esa localidad Francesa Vale Todas direcciones Y era aquí Nos marcaba Aquí Ah no Aquí Tenemos que hacer Un cambio de sentido Voy a hacer Un cambio de sentido Aquí Que no se puede hacer Ya lo sabéis Ya lo sabéis Esto no se puede hacer Vamos a esperar Que pasen Esos vehículos Que Que vienen Que veo venir Por el retrovisor Tengo la dirección Completamente girada Por suerte Han parado Para dejarnos Maniobrar Y nos vamos Para allá Un kilómetro Un kilómetro Para llegar A destino Alexander M Ha subido De nivel Nos ha hecho Un ingreso De algo más De 3000 Euros Lo cual está Muy bien Tenemos ahora mismo Un total De 94.000 euros Que está Muy pero que muy bien Polígono Los campones Y vamos a ver Que es lo que tenemos Aquí Que es de interés Giramos aquí A la derecha Un concesionario Un concesionario De Ibeco Vale Pues un concesionario De Ibeco Si podemos aprovechar Para hacer reparaciones No No O si Podemos hacer reparaciones No Solo podemos entrar A ver el concesionario Vamos a ver si No No tiene taller Este concesionario No dispone de taller Vale Pues No sé muy bien Que hacer Porque nos quedan Realmente 5 horas Para el descanso Nos da tiempo Nos da tiempo De sobra De coger otro porte Y llevárnoslo Fuera de aquí Fuera de Gijón Bueno pues nada Despedirnos Es lo que nos toca Ahora mismo Despedirnos De todos vosotros Pues como siempre Primero y antes de nada Dándoos las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros también Como siempre Como no puede ser De otra forma Que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay Que os suscribáis Si todavía no lo habéis hecho Que recomendéis el canal A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le puede interesar Nuestro contenido Pediros también Que dejéis vuestros comentarios Al respecto De cuanto ocurre En el canal Y por supuesto Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao chao ¡Gracias por ver!